Y teníamos también que estabilizar la evolución de nuestro sistema previsional que desde el año 2009 estaba funcionando con un esquema de ajuste creado a la luz de un gobierno que mentía con las estadísticas, que generó una fórmula que mezclaba recaudación de impuestos con otras variables y que entonces vinculaba la política tributaria con los saberes jubilatorios, hecho que no existe en ningún otro lugar del mundo y que generaba mucha inestabilidad en los saberes de los jubilados, donde en los años en los cuales se aceleraba la inflación los saberes previsionales caían muy fuerte en términos reales, tal como ocurrió en el año 2010, 2014, 2016. Y a la vez recibimos un déficit fiscal muy elevado y una única ventaja, cuando los historiadores económicos dentro de 30 o 40 años miren el inicio del gobierno del presidente Macri en diciembre de 2015, van a seguramente relevar un país en autarquía comercial, financiera, con represión financiera, con 14 tipos de cambio, prohibiciones importar, sin instituciones y una única ventaja, un nivel de endeudamiento muy bajo.